Hola, ¿cómo están? Recién filmé los otros videos, pero quería hacerles un video cortito para recordarles lo de las fiestas y los narcisistas. Ustedes me preguntaban que yo les comenté sobre eso y querían más datos sobre eso. Recuerden cómo es. Los narcisistas disfrutan de cuando a alguien le va mal, de cuando a alguien está mal. Ese es el suplemento. Entonces, si basado en eso, cuando a alguien está feliz, entonces a ellos no les gusta nada. No les gusta que la otra persona esté feliz. No les gusta que la otra persona esté disfrutando, que esté alegre, porque ellos no tienen eso. Ellos están siempre criticando, diciendo que esto está mal, que esto está feo, que esto es horrible, que esto no está perfecto, que esto no está correcto, que no haces bien las cosas, que tú, 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 vos, 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 vos haces todo mal, culpa, culpa, culpa. Odían ver que otra persona está feliz. Por eso se dice que en las fiestas, en los cumpleaños, las graduaciones, los aniversarios, los narcisistas están peor que nunca. Van a hacer cosas para que vos te sientas mal. Si es una ocasión feliz, como por ejemplo en la Navidad, en donde uno está contento y alegre y disfruta. No, no, no les gusta. Por eso recuerden, van a ver que más de uno va a estar, hoy sí, en mi cumpleaños yo nunca la pasaba bien, porque si bien alguien me regalaba un regalito, que en general los regalos son, son muy cosas que vos no querés, cosas que uno, no, en general pasa eso. A veces no, a veces te despistan, porque ellos son de positive y negative, de refuerzo intermitente, ¿no? Entonces a veces te da una porquería, a veces te da una súper cosa que vos querías para volver a engancharte cuando te estás yendo, ¿no? Esas cosas hacen para despistarte, para desorientarte, para sumar a la confusión. Pero a ellos, en síntesis, no les gusta nada esto de que la gente esté contenta por el mismo Schadenfreude. Ese término alemán que les comenté en unos videos anteriores, que hablábamos, que quiere decir, que es una palabra que no existe en nuestro vocabulario, que quiere decir disfrutar de cuando una persona sufre, ¿no? Como que te lleva, te da un high, algo que te levanta la autoestima. Les levantas autoestima de una forma muy enfermiza cuando ven a otra persona sufrir. Es horrible, es espantoso. Hay gente que dice, ah, estás diciendo cualquier cosa, pero hasta a mí me disgusta decirlo porque es algo que... Sí, ahora, existe. Pero pensar que gente anda por ahí, suelta, psicópatas integrados, como dice Piñuel, viviendo así, es horrible. Pero hay que saberlo, hay que saberlo para que están atentos, tener los límites, cuidarse uno, saber que existen estas personalidades que son malignas. De hecho, tienen ese nombre maligno en su diagnóstico. Narcisistas malignos, en inglés se llaman malignant narcissists. Entonces, no, perversos en castellano. Así que estén atentos. Las fiestas van a hacer algún lío. O sea, esas personas que o fingen que se sienten horribles y no pueden ir y traban a toda la familia en vez de decir, no, ustedes vayan, ¿no? Yo estoy bien, me cuido, no se preocupen, no. No, no, si no es algo grave, ¿no? Pero fingen enfermedades, critica datos, arman líos dentro de las familias, termina que la familia la pasa horrible o vos la pasas espantosa, incluso en tu cumpleaños, por ejemplo, o en tu graduación, que es el gran evento de tu vida, que, no sé, es tu doctorado y estás teniendo un éxito terrible, te arruinan la graduación, de alguna forma. O hacen que tus familiares no vengan, te llenan la cabeza contra tus familiares, hacen de todo, ¿no? Entonces, bueno, las fiestas pasan lo mismo, Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, todo. Por esa razón me refería, cuidado con los narcisistas, porque no les gusta la teoría sobre narcisismo, las investigaciones dicen, no les gusta que la gente esté feliz, es simple como eso, no les gusta. No les gusta, ¿por qué? Porque ellos no pueden, ¿ok? Porque están siempre con esa oscuridad interna, en donde cuando ven a otro feliz, no, tienen que estar mal, porque no pueden ser así, yo me siento mejor. Porque ellos no es que se ponen felices y se sienten mejor, no. No, no es como la gente normal. Ellos lo que hacen es bajarte a vos para estar ellos, ¿no? Nunca suben, porque no pueden, no pueden, es parte del trastorno. Entonces, en vez de subir ellos, de trabajar en ellos, de mejorar, no. Lo que hacen, te bajan a vos, entonces te arruinan las fiestas. Bueno, espero que estén todos bien. Cuídense, déjenme saber qué quieren que hable. Me parece que quiero expandir el tema de las sectas, si es que les interesa. También para ver la dinámica complicada en la que estuvieron. ¿Y por qué cuesta tanto salir? Porque es algo que lleva tiempo. Me preguntaban, ¿cuánto tiempo? Dos, tres años, cinco, siete para estar full, bien. Lleva tiempo, ¿ok? Pero yo pienso que si estás en terapia dos años, un año y medio, dos, ya te empezás a sentir un poco mejor. Pero un poco mejor no es que estás full, ¿no? A menos que tengas muy buen terapeuta. Vayan con una muy buena terapeuta que... Autobombo se llama eso. Que... No, hay mucha gente súper capacitada, más que yo incluso, en todos lados del mundo. Pero que sepan, sobre el narcisismo no somos tantos, ¿eh? Pero bueno, pero hay cosas específicas que se hacen para salir de todo esto y ustedes lo van a lograr incluso los videos. Para eso los estoy siguiendo, para un poco de ayuda, que ustedes implementen estos conceptos o se entiendan y digan, ¡Wow! Esto me pasó a mí. Ok, bueno. Bueno, ahora sí me callo. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias por estar acá. Felicidades. Chao. Suscríbanse a este canal. Chao. 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 Chao.